Buenas señoras y señores, en el programa de Toro TV Dando Caña ha estado de invitado otra vez el exdiputado del Partido Popular Mario Garce, que ha contado una curiosidad de voz en las elecciones de Cataluña, que coincidieron casi las dos formaciones en un mitin, y Mario Garce dijo que iba a saludar a Santiago Abascal e Ignacio Garriga. Los compañeros de Garce le dijeron que ni hablar, pero él fue y le dio un abrazo, que fue portada en Prensa Después. Pero esto viene a cuento, aparte del aprecio que el exdiputado del PP le tiene a Santiago Abascal e Ignacio Garriga, porque en directo le da las gracias a Garriga por el apoyo de Vox al Partido Popular en las comunidades. Aunque, como dice Garce, hay dirigentes que lo están haciendo mal, quedando como uno desagradecido. Aquí os dejo las palabras de Mario Garce a Ignacio Garriga. Te voy a contar una anécdota que no sé si te acordarás. Estábamos haciendo campaña vosotros en Lérida y también vosotros en el Partido Popular, y me acuerdo que llenasteis una plaza de Lérida cuando tú te presentabas a la Generalitat de Cataluña. Me acuerdo que nosotros habíamos puesto la mesa petitoria del voto justo donde estaba la sede del Partido Popular en Lérida, y daba la casualidad que vosotros os acercabais. Pasó una cosa que pasó muy desapercibida. Yo, entre los míos, les dije voy a acercarme a saludar a Ignacio y a Santi. Son compañeros, tengo aprecio personal por ellos. Yo recuerdo que en aquel momento sufrí gritos de los míos diciendo ni se te ocurra acercarte a saludar. Me acerqué a saludar, os di un abrazo, y aquel día, el día siguiente, la portada del diario del Segre era el abrazo que yo le daba a Santi Abascal diciendo las dos derechas están juntas. Lo cierto y seguro, y aquí te quiero manifestar mi agradecimiento como secretario general de Vox, es que gracias por todos los apoyos que estáis prestando a los gobiernos autonómicos, absolutamente a todos. Y que desde luego hay voces que desentonan a veces porque son ingratas. Por lo tanto, gracias Ignacio por todo el trabajo que habéis hecho. Ya sabes que te tengo en una gran estima personal y política también. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre de desrespeto. Dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos. Gracias.